El graffiti, como indica su nombre, no es un arte. Se trata de dejar una marca en cada línea. Casi todos los días veo mi nombre y me digo, si yo estuve aquí y lo bombardeé, es para mí. No es para que lo vea nadie más. Correr del marrano, en el envase de Clamato va el trago. Una morena de distinta ciudad que quiera estar conmigo y llegar a donde podamos brillar y disfrutar el paisaje. Fuma y emprende este viaje. Coraje se necesita para aterrizar. Si tambaleas en el aire del avión, no vas a bajar. Slow flavor, nadie se compara con esta flavor. Quieren rapear en vivo, pero me suena playback. Si suena la black card, truena la lata con crack. Nos pegamos como speaker o imborrable como tag. Más de una perra quería ver este junte. Dispare, no apunte. Si ven o pregunte, no. Acá su cadena de hierro se funde. En la mierda se hunde. Mi clica te tumba el canto. Más de una perra quería ver este junte. Dispare, no apunte. Si ven o pregunte, no. Acá su cadena de hierro se funde. En la mierda se hunde. Mi clica te tumba el canto. No querrá verme enojado, que lo agarro mal parado Habla de más, queda helado de frente a mi batallón Terror con mi marcador, dando la cita y el color Exótica es el olor, ya he depurado el dolor Ahora comparto con la va, y esta línea suena fría Como al escuchar el bang, no hay otro equipo Más pesado que mi gang, el mundo es nuestro Al ver que llega la VK, ando a full Desde morro en la street, por eso este verga Nunca lo veo venir, cerdos a morir Ahogado en la shit, viviendo todos los días Como si fuera fin de semana Quemando la rama, sin prisa ni drama Encerrado no quiero salir de mi cama Empiernao con mi dama, si falta marihuana Basta una llamada al deal Más de una perra quería ver este junte Disparen o apuntes, si ven o pregunten Acá su cadena de hierro se funde En la mierda se hunde Mi clica te tumba el canto Más de una perra quería ver este junte Disparen o apuntes, si ven o pregunten Acá su cadena de hierro se funde En la mierda se hunde Mi clica te tumba el canto No, no se trata de que sepan quien soy Se trata de bombardear, de saber que puedo hacerlo Cuando se lo pregunto me dice Para que la gente lo vea y sepa quien soy